Al principio con Angélica que era con todos los compañeros que casi no nos llevábamos con ella pero luego me di cuenta que, o sea, por todo lo que pasó de que todos se quejaron y esto y el otro ella cambió, fue un cambio rotundo, rotundo así y luego se volvió una de mis mejores amigas